Una taza de café con sabor a frutos rojos, o a coco, almendra o canela. Eso es Café Najú. Estamos reinterpretando el uso del café, es lo que digo yo. Le estamos dando una perspectiva diferente al café nada más. Cafeteros hay muchísimos. Digo, yo no me considero un cafetero porque no lo soy. Pero sí un soñador del buen café con algo más. En el 2014, Juan Antonio Ventura inició con la idea de crear algo distinto. A base de ensayos, pruebas y errores, logró crear una mezcla de café puro de altura de Tlacuilotepec, Puebla, con infusiones de distintos sabores, provenientes de tempan, del mismo estado. Al siguiente año consiguió la patente del producto y para el 2017 comenzará la exportación a Estados Unidos. Sin embargo, no todo ha sido fácil para este emprendedor, pues hay detractores que se resisten a que el café tenga un sabor distinto. Aunque Café Najú también ofrece café puro tostado, no hay que perderse la experiencia de probar una deliciosa mezcla de sabores haciendo un pedido en la página de internet.